Música Hola amigos, estamos aquí en el parque de la Ex Penal Pero estoy esperando a mis amigos porque venimos a un evento friki Y en lo que espero me encontré este skatepark Y como siempre les digo, cuando tengo que salir en el coche siempre cargo con una de estas Entonces vamos a esperar un rato aquí en lo que llegan Está medio madreadón por las lluvias Y porque obviamente estos parques no reciben mucha atención del gobierno Pero creo que de todos modos te puedes divertir un ratillo ahí dando vueltillas Vamos a esperar a ver a qué horas llegan Música Música ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en la Colecon Es domingo, vengo ahora acompañado del Mario Y de más gente que están atrás de... Todo el staff, el devio staff Ah, todo el staff acá Vamos a hablar del anime, cosplay y todo ese rollo Ahorita tenemos un güey trabajando para nosotros aquí Que se supone que está consiguiendo... Debería estar consiguiendo... Relaciones públicas Gente para entrevistar, pero el güey ya se quedó ahí Entonces, ¿qué te si vamos...? Vamos a llegarles de imprevisto Ah, llegamos como de imprevisto ¿Les podemos hacer unas preguntas para nuestro canal de YouTube? ¿Cómo están? ¿Qué empezaste mis tenis nuevos? Al culeros A ustedes los vimos desde que llegaron Porque los vimos con toda la familia... Con Cosme Y queríamos ver si son todos como fans O lo hacen por los niños O lo hacen por ti O lo hacen por ti O a todos les gusta Pues todo ese rollo del anime Nos gusta Nos gusta mucho Nada más la única diferencia Que no somos tan... Fanáticos extremos Como la mayoría que se sabe Cada historia del personaje Nombre Así tal cual No tan así Pero sí nos gusta el anime Los cómics Los videojuegos Pero no somos así De ese extremo Y pues a ambos nos gusta Cuando nos conocimos Y a nuestro niño le empezó a gustar Lo pasaron de generación Estamos pasando de generación Entonces ven anime O caricaturas como juntos también Sí Nos gustan Lo vemos todos en familia Oye y en... Digo porque todos vienen muy bien caracterizados En su personaje ¿En qué consiste? Por ejemplo el de él Viene de Goku ¿Sí? Sayaman Y Trunks Pero el Trunks es el chido ¿No? El del futuro El del futuro Sí, no Porque después como que se fue Fue bajando de nivel Porque no está tan chido Sí Pero no, están muy chidos Todos sus cosplays Y qué chido que vengan en familia Sí Mi personaje se llama Madoka Kaname Este es el anime Madoka Magica Y es una chica magica Yo la verdad agarré todo lo que tengo de cultura japonesa Dije Opina para el samurai Pon una máscara de gato y ya estás Yo vengo de Garnet de Steven Universe Ya hace tiempo pasó la serie Soy una gema Una gema fusionada Soy en realidad dos gemas Estoy hecha de amor En nuestro canal Hablando mucho sobre Hacer las cosas Sobre divertirte Sobre no dejar que la edad Sea un factor Y así Ustedes se ven como dejando De hacer estas cosas Por cumplir treinta De cinco o cuarenta ¿No? No Yo de hecho Uno de mis sueños Es llegar al cosplay Para hacer el de Op La pareja de Op De viejitos Así Ir avanzando Yo tengo mi plan de retiro De hecho Ya no estoy tan joven Tengo treinta años Y le dije a mi hermana Cuando ya tenga una cara Que no sea utilizable Para cosplays de niña Voy a empezar a hacer personajes Con máscara Como Darth Vader La verdad Está muy padre su cosplay Nos gustó muchísimo Gracias Lastimosamente Tenemos una ganadora La magica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jonathan Jonathan ¿Qué personaje eres? Con permiso Mayoría de Leo Ok Tenemos una super duda ¿Cuánto tiempo te tomó Vestirte? O sea Hacerla No ponértela Ah ponérmela ¿Fue fácil o...? Este Ocupo ayuda Definitivamente ¿Sí? Sí Ocupo ayuda Este Y es cuestión de unos Cinco minutos Ah no Entonces No es rápido Pero si ocupo Un otro par de manos Que me ayuden Sí Oye y para fabricarlo Ahora hablando del tema De fabricación Porque la neta O sea Es un 10 de 10 Gracias Este mira El tiempo de fabricación Nos llevamos como dos meses Más o menos Ok Este El material es goma eva Forrado en vinil espejo Oye y por ejemplo Todo este disfraz Todo este cosplay Perdón Este ¿Qué tiempo O no es muy caluroso Este no Este no Este no Porque como tengo la cara destapada Este Y aparte que la goma eva No es caliente Ok Y el vinil espejo Pues me refleja el sol Entonces Ok Este Pero por ejemplo Tengo el de Batman De Michael Keaton Ah sí Sí No sé si me viste pasar Hace rato Este Este Ese sí es un poquito caluroso La ventaja es que estoy destapado Ok Porque tengo Ya tiene la facilidad De respirar Sí Porque por ejemplo Tengo el de Darth Vader Que ese no A veces sí Nada más en temporada De invierno lo uso Me encuentras en Instagram Como Retro y Factory Cosplayer Ok Me quedó mejor que la película Ah bueno Bueno Estamos Wey cuéntanos Que compras Cuando vienes aquí Aparte de ver Que compras ¿En qué gastas tu dinero En estas convenciones? Miren Fotos encueradas Nada más llego Nada más llego A acosar sexualmente A las mujeres Ah no No es cierto No, ¿en qué gastas tu dinero? Digamos en este puesto Ok No, pues Me estaban hablando De que había una tómbola Y que el superpremio Es la máscara de caballo Que es lo único chido Realmente Puedes hacer un cosplay De Boyaco De Boyaco De la cara de caballo De Sarah Jessica Parker De Sex and City Ese quedaría mejor Parece caballo Pero bueno ¿Te gusta el anime? Mi hermano es otaku Yo soy normal Por ejemplo Nosotros somos otaku de clóset No hacemos cosplay Nada Pero la tenemos chiquita Importante Yo pensé que solo era coincidencia Inclusivo Mucha gente Mucha gente hay que acosar Pongan esa frase en el título En la frase motivacional Efectillo Pues vamos a buscar a alguien más Si quieren acosar Si nos vamos luego Hermano Muchas gracias No, güey Algo que se me hace muy chido A mí es que la gente neta Se anime a hacer cosplay Se me hace algo de De aplaudir O sea, porque la neta La mayoría de gente No nos atrevemos A nada Así, o sea No, a nada, güey Hay gente que literalmente No se atreve ni a ir a pedir Un pinche precio Entonces Ver a que hay gente Que viene en el camión Vestido de nezuco Por ejemplo Y dices Wow, qué valor, güey Mira, vamos a entrevistar Aquí a nuestro compañero Amigo, ¿cómo estás? ¿Nos podrías regalar una entrevista? Una pregunta Sí Gracias ¿A quién vienes? Es Río Sakasaki Del Cop De King of Fighters Muy bien Perfecto ¿Vas a participar o algo así? ¿O simplemente vienes? No, nomás viena Por el rato Sí, la verdad ¿Sí? No, no Me da pobo en el escenario ¿Por qué no participes? Ah, es lo que te decía ¿Por qué no participes? No, no No me siento tan preparado Todavía Pero por tu cosplay O sea, te Porque cosplay está chido ¿O vergüenza? No, sí, es pena La verdad Sí Todavía no He visto que los hacen hacer Como una actuación todavía Los quieren que aquí Ah, sí, exactamente No, mi Porque la verdad Tu cosplay está muy chido ¿Sabes qué también es lo Lo chido de todo esto? ¿Qué? Que la gente Las morras Ah, sí, las morras Y sobre todo ahorita Un compañero de staff Nos pidió que fuéramos A buscar ¿Quién tiene OnlyFans? Dices que se llama OnlyFans Vamos a entrevistar A un compañero Este... ¿Quién es? Conocerlos Y aquí estoy no Brex, orgulloso de ser miembro Lo acaban de canonizar Lo acaban de canonizar Ahorita vamos a recrear La escena Canonizar Este... Vamos a utilizar este güey Y su falta de vergüenza En público Para que pregunte ¿Ayer ganó uno que era ¿Qué era el Easy Comic? ¿Cómo se llamaba? Sí 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 Enficiador Enfóquenla, enfóquenla, enfóquenla No manches Güey No lo grabé Pero espero que alguien lo va a grabar Para poner en el video Porque dije Güey Se va Ya se lo llevó Sí Ya, ya Neta Y no vimos, no vimos Nos fuimos Pero estuvo muy chido Sí ¿Nos pueden decir De qué viene en su cosplay cada uno? Digo Yo sí los identifico a algunos Pero ¿Qué nos pueden decir? A ver Pues mira Mi cosplay es de la serie De la infancia de muchos De mucha lucha Viene siendo Ricochet Hay con qué Hay con qué Hay con qué defenderse El pecho El pecho Esta noche me voy a manosear Él te dice a mi compañero Que el pecho A ver A ver Que baile Ah, no puede ¿Lo podemos lamer? Se puede Pero no En detrás de cámaras Ah, ok, ok Hola ¿Qué? Soy Gok Lee De la aldea de la hoja De Naguto Ryo Sakisaki De KOF La versión del 2002 Yo vengo de My Neco Generica Hola, ¿Qué tal? Yo vengo de Mikey Del anime Tokyo Revengers O sea que si nos ponen Unas buenas patadas Sí Hola, yo vengo de Senju De Tokyo Revengers Ay Yo sí traigo Cospre carcelero Cospre carcelero Exactamente Dale, dale, dale Dile, dile Es un símbolo De budismo De paz y respeto Ok, ok, ok Se usa para En conmemoración De la organización De la pandilla Que es lo que quiere Que entre ellos mismos Pues haya Unión Y unión Que bueno que alguien Lo dijo Porque todos vemos Y decimos ¿Qué pedo que los nazis? Este güey es super ario Que siempre me está diciendo Que soy más moreno Entonces ya se quería Como sentir más alto Sí Yo llegué y luego Luego me empecé a acercar A los adios Más O simplemente llámanos Por aquí No, aquí Porque hoy ya no Hice el concurso De cosplay Fue ayer No, pues ya ganaste Sí, ya Ya qué Sí, para mí Véanlo Este, si encuentran Las imágenes Las voy a poner aquí 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 la voy a poner Aquí Aquí, justamente aquí ¿Qué onda? ¿Qué volvió? Güey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se me olvidó el nombre Ramón Ramón, puta madre Ay, no puedo decir No te harías Chau Lo que pasa es que Mi chava tiene puesto Ella es cosmaker O sea, hace los trajes De los cosplays Ok, no creo que sea Alguien de los que estaba Sí, está allá De Montana, trabajo Y pues ya nada más Yo, sí me late Sí me late como Los videojuegos Y todo eso Y ya la acompaño A los eventos Ya me hace ya los cosplays Sí, pues como si fuera un modelo Muy bien ¿Y si te gusta el anime? O sea, ver el anime ¿Sí se les sabe? En general Pues me gustan algunos Ok Me gustan más los videojuegos De hecho, los cosplays Que he hecho Son más como de personajes De videojuegos Que de anime Ok Si hay algún anime Que me gusta Pero yo digo Que más bien No hay más de la oro De los que ellos Ok, bien juego Simón Ok Y ahora estamos con Cavita cosplay ¿Tú eres algo De la convención esta? ¿Tú eres como organizadora O algo así? No, nada más Soy invitada Ok Y soy muy afortunada De estar acá Súper chido No, no, yo me siento Medicamente ¿Cuánto medicamento? ¿Qué? Igual si están cansados Traen sed O se les quieren dejar Sus cosas Si yo tengo amistad Pueden traerlo ¿Cuánto tiempo ya tienes En esto? Híjole Tengo más de 10 años Empecé haciendo cosplay Para otras personas Yo fabricaba los props Fabricaba los cosplays Los usaba mi hijo Y después Mi hijo fue el que me dijo Oye, ¿sabes qué? Tienes que empezar A hacer cosplay Él hacía Steven Universe Y quería a su mamá Entonces Claro ¿Y empezaste con él? Empecé con Steven Con Rose Quartz Fue mi primer cosplay Para mí Y pues ya no paré Una pregunta importante ¿Tiene OnlyFans? Lo estoy por abrir Porque TikTok Dice que mis videos No son adecuados ¡Oh! ¡TikTok! Sorry TikTok Pero bueno, ok Voy a tener que empezar A subir ese contenido No tiene nada de malo Por favor No tiene nada de malo Pero bueno TikTok dice que sí Me llamo Rayo Raite Y traigo el cosplay de Ángel ¿Llamas cómo? Rayo Raite Es un buen nombre ¿No, güey? ¿Cuánto tiempo tienes ya en esto? Haciendo... Siendo cosplayer Más de 15 años Y ya con el negocio Apenas unos 3, 4 años Ok ¿Crees que ha cambiado De 15 años para acá ¿Ha cambiado algo? ¿O es como lo mismo? No, sí ha cambiado Fíjate Antes era... No sé si para mejor La verdad Antes eran muy reservados Los cosplayers Eran lugares muy cerrados Y oscuros Parecían tabernas Exacto Como más underground Como un clan Ajá Y los cosplayers No eran profesionales Eran caseros Tú veías Y a duras penas Algunos sí los hacían chidos Pero se les veía Que eran muy caseros Ok A la evolución que ha tenido Sí ha tenido mucho Tanto en presentación De personajes Antes por ejemplo Solo te basta con hacerte Una coleta Y ahora no Tienes que tener La coleta Del color Del estilo Y meterle Mucho... Y más porque Me imagino que ya Hay más competencia Cada vez Gente se anima Sí, cada vez Aunque antes Era un recurso Limitado O ya cualquiera Puede entrar Ok Mi Facebook Es RayoRaiten En Instagram RR Chan Y como tienda De cosmakers Y cosplayers Es Botal Neco Shop Ahí no traemos nuestra lona Pero es Botal Neco Shop Y ahí hacemos los pedidos Se puede cotizar Sin compromiso Y dependiendo del vestuario Es el costo De lo que se lleva Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el padrino Mag Toys Wey, tenemos la duda De que ¿Cómo te animas A hacer algo así Tan grande? Yo sé que no es tan grande Como con cómics No sé Pero ¿Cómo sale? ¿Un evento así de grande? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo tomaste la decisión De llegar a hacer algo así? Vaya que sí Mire muchachos Este proyecto surge De la mano De un gran amigo Que es Héctor Rebel Toys Junto con él Hicimos esto posible Ya llevamos Este es nuestro segundo año Nuestra segunda edición De la Colecon La primera edición Surge de una Payasada De decir De esas veces Que te sientas Y dices ¿Qué hacemos? ¿Organizamos un evento? Pues lo organizamos ¿No es cierto? Y surge así Esta Colecon 2023 Próximamente Para el siguiente año Va a ser la tercera edición De la Colecon Y estamos más que felices Porque la respuesta De la gente Es increíble Ya está motivada La gente me dice Aquí está Mi disposición Para poner un stand Ya grupos nos han dicho Yo quiero participar Y pues bueno Este espacio está abierto Para todos ustedes Por cierto La experiencia ha sido Buena Muy buena Muy 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 buena Quiero hacer un paréntesis Que ayer se presentó Cinematril Así es A nuestros amigos Súper rifado Súper rifado Saludos a Lalo El baterista Y a todo Cinematril Me imagino que sí Se hace como una comunidad ¿No? Entre ustedes O sea No entre ustedes Pero como los que organizan Las bandas Algunos que ven Algunos cosplayers Como que hacen su comunidad ¿No? Sí Sí efectivamente Mira La gente coleccionista Es gente ya vintage Es gente de Chavos rucones De 30 para arriba Dicen de 60 y más ¿No? Entonces De cierta manera Tenemos este corazón Este fondo geek Este fondo otaku ¿Por qué? Porque nos animamos Con Dragon Ball Con Ratma Caballeros del Zodiaco Y pues ahora Las nuevas generaciones Aquí de exacto Ratma y medio Y nos vamos para atrás Con Ultraman Este Con Massinger Z Entonces Estamos plagados De lo que es El mundo otaku El mundo geek Algo que quiero mencionar Es que En un Ahorita vivimos En un mundo Pues jodidón ¿No? Y la neta Venir a estos lugares Es pura buena vibra Por todos lados La gente que vende La gente que compra Los güeyes que se presentan Todo Y pues sí Es completamente familiar Y está muy chingo Este tipo de comunidad Está muy chido Entonces qué chido Que se animan No pues que agradecen Amigos Son bienvenidos todos Gracias También reitero Aquí a mi lado O acá Cualquiera de estos De lado Hace falta Mi hermano De corazón Mi amigo Héctor Rebeltois Que también es El organizador Oficial Y ahora sí Soy como su Voy atrás Soy su mano derecha Somos hermanos Hicimos esto posible La primera vez Que lo hicimos Nos salieron las lágrimas De decir Lo logramos Lo logramos Ayer no Porque todavía No hemos aterrizado Pero yo sé Que cuando se acabe esto O al rato que venga Vamos a ver Y decir Esto es posible Quiero decir yo La verdad Es que no íbamos A hacer video hoy No tenía planeado Este güey Me medio obligó Pero el próximo año Prometido Hacemos un video perrón Así es Ahora sí chingón Aquí saben Que aquí está su casa Y con lo gusten Aquí estaremos Para más sorpresas Hermanos Gracias Qué gustazo Gracias por esa entrevista Tantas palabras bonitas ¿Ya pudió el baño? Ok Camarógrafo Bueno y aprovecho Para terminar el video Un video completamente improvisado La verdad No sabíamos si íbamos a grabar No sabíamos que íbamos a grabar Pues porque no tiene nada que ver Con el canal Realmente Pero sí tiene que ver Bueno ustedes saben El último comentario Que quería hacer Es que todo esto Del anime De hacer cosplay De tocar en bandas Todo esto son cosas Que yo apoyo muchísimo Sobre todo en los niños En los más pequeños Porque son cosas Que te enseñan a ser buena onda Te enseñan a ser buena persona Te enseñan a ser Diferente Y así que no te conformes Con hacer Con hacer todo lo que la gente hace Que está de moda Como peso pluma El reggaetón Y esa basura Está bien que te guste Está bien si lo bailas Está bien a toda madre Pero también está chido Que hagas otras cosas Que te animes A hacer cosas diferentes Justamente como eso Así que un saludo A toda la gente De la Colecon Y un saludo a toda la gente Que vio el video Y que participó en el video Nos vemos en el próximo ¡Gracias!